Los mecanismos de evaluación que existen en nuestra institución, el CIMBESTAF, para los investigadores, que están sustentados en este pequeño manual, que son las bases para la clasificación, promoción y otorgamiento de estímulos al personal académico del CIMBESTAF. Y hay un comité de evaluación que por sus siglas recibe el nombre de COPEI. La COPEI está integrada por ocho miembros más uno. Son dos representantes de las cuatro grandes áreas que puede uno identificar con mucha facilidad en el centro, que son Ciencias Exactas, el área Biológica, el área de Sociales y el área de Ingenierías. También se tiene la presencia como miembro distinguido del secretario académico del centro. Él es el noveno miembro de la comisión. Él como miembro de la comisión es eso, simplemente es un miembro más. Hay un presidente de la comisión que no es el secretario académico. Y la presencia de él es importante porque da la visión, da la información que hace falta muchas veces en los procesos de evaluación. La comisión, por lo que indica el mismo reglamento, se debe renovar anualmente en la mitad de sus ocho componentes temporales. El secretario académico es un miembro permanente. Los otros miembros pueden permanecer hasta un máximo de dos años continuos. Y se hace la renovación de la mitad de los miembros, un representante de cada área, con la idea de renovar, de refrescar ideas y opiniones. Y también para que la mitad de los miembros que permanecen tengan la experiencia acumulada del año anterior y no haya necesidad de estar perdiendo el tiempo para investigar cómo deben hacerse las evaluaciones. El reglamento de la COPEI en general es un reglamento de avanzada. Es el reglamento más claro y preciso que se tiene en la comunidad académica y de investigación en nuestro país. El mismo Sistema Nacional de Investigadores ha ido corrigiendo y perfeccionando su reglamento, inspirándose de nuestra institución. Entiendo también que lo mismo ha ocurrido con instituciones amigas y colegas como la UNAM, como la Universidad Metropolitana y otras más. Si bien el reglamento no es perfecto, desde luego es perfectible. Hay algunos asuntos que deben revisarse. El mismo reglamento indica que es preferible que se revise anualmente con la experiencia acumulada de cada una de las comisiones que emiten sus observaciones con respecto a las posibles fallas o errores que encuentran en lo que está escrito en este reglamento. La participación de los miembros de nuestra comunidad académica en esta comisión es no solamente importante, todos ellos se lo toman muy en serio. Es una actividad muy profesional. Y hay una conciencia clara en los miembros de la COPEI de que este reglamento debe revisarse. El vigente es desde el 2002. Es urgente una revisión. No porque esté equivocado o tenga cosas mal establecidas, sino si es indispensable actualizar y precisar algunas frases que son poco claras en el reglamento. Quiero mencionar también que en el reglamento se establecen una serie de categorías, las que básicamente incluyen niveles 2 y niveles 3 como investigadores del centro. Ateniéndonos a los niveles 3, hay 6 categorías, 3A hasta 3F. De las categorías 3A hasta 3C, básicamente se pueden obtener con productos que están establecidos en este reglamento. Son tanto productos de investigación como productos académicos que incluyen direcciones de tesis, formación de recursos humanos, también el desarrollo de proyectos, la publicación de patentes y cosas así. Y de las categorías 3D a 3F es indispensable una revisión fundamental de los aspectos cualitativos en la currícula de nuestros investigadores. Estos aspectos cualitativos están establecidos grosso modo en el reglamento. Son la parte que más requiere atención por parte de la comisión en turno. Es la parte más delicada. Se trata de los investigadores que por mérito propio han alcanzado unos niveles de excelencia académica que merecen y requieren ser revisados minuciosamente por los miembros de la COPEI y así lo hacen. Entonces, mientras es relativamente sencillo la evaluación de los tres primeros niveles, de las tres primeras categorías 3, 3A, B, C, las revisiones de las categorías D, E y F son mucho más delicadas y requieren mucho más atención por ello. En este sentido también es indispensable recordar que necesitamos una revisión del reglamento para afinar en lo posible estos criterios de transición, para buscar un mecanismo que facilite la evaluación de los criterios mínimos indispensables para hacer este tránsito de nivel 3C a nivel 3D y de esta forma no solamente fortalecer las características de los currículums de investigación que espera nuestra institución tengan sus investigadores, sino fomentar y estimular la participación de los investigadores en estas actividades indicadas y consideradas por el reglamento de la COPEI. Debo mencionar que a mí me consta que la recepción de felicitaciones de nuestra comunidad hacia la actividad de la COPEI es mayor que la recepción de posibles quejas u observaciones. Solamente que las quejas suelen hacer más ruido que las felicitaciones y en ese sentido también es desafortunado. Las actividades de nuestra comisión en cada año lo hacen en forma responsable y siempre pensando en lo mejor de nuestra institución. Con esto los invito a participar. Invito también a las autoridades de nuestro centro que convoquen en forma urgente e inmediata a la conformación de una comisión ampliada para la evaluación y revisión de este documento que es del 2002, que si bien es importante, nos ha funcionado para mantener el alto nivel académico de este centro, es importante no olvidar que necesitamos una revisión y esa revisión debe ser convocada por las autoridades del centro.